Lo veníamos pensando, digamos, junto con la Cámara de Comercio Gay y Lésbica. Y la idea, la verdad, que el detonante fue cuando aparecen, a partir de una muestra, unos 10.000 casos en el mundo, el interés, ya en segundo lugar, de visitar misiones y las cataratas puntualmente, desbancando en la Argentina a Mendoza. Entonces dijimos, acá hay un fenómeno que por ahí tenemos que empezar a trabajarlo porque en realidad, como yo digo, más turistas, más puestos de trabajo. Esto es la ecuación que nos importa. Y bueno, en función de eso, ¿qué podemos hacer? Y la idea, bueno, en primer lugar, veamos con los municipios, ¿no? Quienes desempeñan los centros informes, que son el primer lugar, que tienen que estar como preparados, con ciertas actitudes, respecto a cómo se maneja este segmento. Y por el otro lado, ya específicamente con los empresarios, porque en definitiva son los que tienen los hoteles, ¿no es cierto?, los servicios, la gastronomía. ¿El destino está preparado? Yo creo que el destino, si lo comparamos con hace 10 años, está mucho más preparado. Pero esto es lo que hoy empezamos a trabajarlo. Yo creo que hay que... Hay que romper un poco de prejuicios. Hay que romper prejuicios y hay que capacitar a los agentes de contacto directo, por ahí, con los turistas. Y también creo que a los empresarios, en el sentido de comprender cómo funciona esto. Yo creo que hay un turismo que ya en algunos hoteles está viniendo, digamos. Pero también la idea nuestra, por lo menos, es, más allá de eso, poder sistematizar en una campaña coherente de marketing. A veces, ¿viste?, alguno pone el eslogan LGBT y no es eso. Yo creo que es lo que apunta a tu pregunta. Hay que preparar el destino y recién ahí poder pasar a la promoción. Decir, bueno, ¿somos cuántos? 10 hoteles, 11 espacios gastronómicos, por decir. Entonces, me parece que en ese sentido, uno ahí sí puede salir ya con una promoción, por lo menos, un poco más sistematizada y más coherente. Coherente, digo, entre lo que te dice el marketing, a ese uno, dos horas, y lo que es el destino. Entonces, esa era un... es la idea de arrancar con esto. Y bueno, y después sí, poder empezar a trabajarlo directamente. Y Puerto Agasú es el primer lugar. Porque me parece que también, por ser un municipio turístico, también hay, más allá de los prejuicios, todavía hay menos prejuicios, capaz, que en otras localidades, como puede ser la misma capital. Entonces, arranquemos acá. Además, la gente quiere venir a las cataratas. Y bueno, aprovechemos esto y vemos cómo podemos ampliar la promoción a los fines que pueda venir más gente.